Se armó un problema en el barrio de los paraguayos, suele pasar. Hay un baile ahí que es clandestino, hacen joda todos los fines de semana. ¿Dónde se encuentra este barrio? Acá en el fondo sobre Da Vinci. ¿Es cinco cuadras? Es un cinco cuadras más o menos, es para el fondo. ¿Este qué barrio es? Este es el barrio de Giovanni. ¿Era temprano, a la madrugada? Y supuestamente el hecho pasó a las seis de la mañana. Y a las cuatro de la mañana pasó uno que fue a otro pibe que le pegó una puñalada. Después pasó el hecho este de mi familiar, mi primo, de tres amigos más. Que los patearon, a uno tiene una puñalada también. Que zafó porque le pincharon el pulmón también. Y lamentablemente mi primo falleció. Y la gente que lo hizo, hoy se fueron. Y queda uno. Y vamos a ver qué pasa, pero hay que hacer algo, porque esto ya no puede más. ¿Cuál fue el origen? ¿Se sabe por qué llegaron a este punto? Una discusión de un amigo y se agarraron con todo. ¿Fue adentro de este boliche que dices? No, no, no. Hubo un cumpleaños enfrente de boliche. Había jodido también ahí, pero fue de un cumpleaños que hubo. Y salieron del cumpleaños mi primo y dos amigos más para irse. Y había sucedido una pelea con otro amigo y lo agarraron a ellos. Y bueno, imagino que apareció la policía, declararon todo esto. ¿Qué tenía él? ¿Dónde le pegaron la puñalada? A él le pegaron dos puñaladas en la espalda. Pero la policía apareció después de 40 minutos, que se cansaron de llamar a los vecinos, le cortaban el teléfono. Y apareció después de 40 minutos cuando mi primo estaba vivo todavía. Y cuando llegaron ya había fallecido. Y el otro muchacho se estaba sangrando. Que los vecinos de ahí, unos vecinos le dijeron que lo lleven, pero no lo querían llevar. Y lo llevaron y se salvó el milagro por eso. Pero si no hubiera sido por los vecinos, hubiera fallecido también. ¿Hubo algún detenido, algún tipo de investigación? Y no, detenido no hay. Pero hay un par de cosas que estuvimos investigando los familiares. Y estamos esperando a ver qué dicen. Le llevamos muchas pruebas, le llevamos. Y no hacen nada. Todavía no hacen nada. Y mañana, no sé, vamos a tratar de ir a la fiscalía a ver qué pasa. Pero lo que lo hicieron ya se fueron. Queda uno solo. Y vamos a ver qué pasa. Si vienen, lo van a buscar o no. Pero algo hay que hacer. Porque si no, esto no se puede más. Estamos rodeados de asesinos, de gente mala. Y este es un barrio humilde, de gente buena, trabajadora. Y siempre pasa algo. A la mañana no podés salir a laburar. Te roben en la esquina. Llamá a un patrullero, no aparece. Aparecen después de dos o tres horas. Y esto ya así no se puede más. Estos hechos de esta característica son recurrentes, pasan siempre. Y en ese barrio sí. En ese barrio cada dos, tres fines de semana hay un muerto. Se matan entre ellos. Mucha droga, hay cabaré, corre de todo ahí adentro. Es una villa. Te metés a comprar ahí y no sabés salir. Digo, los vecinos, o por ser habitual de este lugar, ¿saben quiénes son los responsables? ¿Tienen una idea de quién es el responsable? Y no, casi muchos no saben. Yo con un par de parientes míos más o menos sabemos. Hay una vecina que me ayudó mucho. Algunos vecinos también que dieron algunos testimonios. Y gracias a eso más o menos pudimos contactarlos. Pero hasta ahora no hay novedad de la policía. Nadie te dice nada. Entre ayer y hoy fuimos como 50 veces a la comisaría. Y nadie hace nada, ¿entendés? Digo, nos encontramos en el velorio, veo las calles cortadas. ¿Van a mantenerse así? Y sí, mirá. Hace rato vino un patrullero. Nos dijo que abramos la calle. Pero no podés abrir la calle acá. Acá te pasan las motos, te pasan los autos. A 100 por hora te pasa. ¿Entendés? Y acá hay muchos chicos, hay gente, ¿entendés? Y quieren que abramos la calle. Pero si abrimos la calle y sale un nene a la calle y lo pasa por encima. ¿Entendés? ¿Qué va a pasar? Es otra desgracia más. ¿Entendés? Es preferible que cerremos, que vengan 10.000 veces. Pero otra manera no hay. Lamentablemente otra manera no hay.